Hola chicos, el día de hoy estamos en un nuevo video de VlogsFruits Y en esta oportunidad, como viste en el título de este video, vamos a hacer algo super locochón Y es ver uno de los secretos, creo que más llamativos que he visto hasta ahorita Que al parecer solo tiene el primer mar No sé si cada mar tiene como su secreto o cosa rara En plan easter egg o algo por el estilo Creo que esto es más un easter egg que cualquier otra cosa Y me fascina wey, todo lo que tiene que ver con easter eggs Me llama un montón la atención Así que, si tienes interés de saber este secreto Y además obtener el ítem que da este easter egg Pues bueno, sigue viendo Y como puedes ver, me acabo de encontrar con algunas personas Ya que, para este secreto, vamos a necesitar un poquito de fuerza bruta Y además, tengo otra cosa que mostrarles Y es lo siguiente, y es que ya desbloqueamos la última habilidad de la magu Está hermosa wey, ya que el día de ayer me puse a levear Con algunas personas del grupo de iscore Se murió este men Y por esa misma razón, ahorita ya somos nivel 203 Te lo juro, pensé que en todo ese tiempo que íbamos a estar juntos Te vean, le di toda la vaina Iba a llegar a nivel 700 Pero no wey, esto está tomando más tiempo del que me gustaría Pero bueno, acabamos de llegar a la isla Para arrancar este easter egg Y como puedes ver, en toda esta zona Hay unos botones Entonces, este hijo de madre easter egg Ayer lo estaba haciendo con ellos Pero ya se estaba tornando demasiado largo Y pues dije Pues más bien grabémoslo Puede ser interesante lo que salga al final Y caso, cuando llegues a esta isla Vas a encontrar estos botones Entonces para arrancar vas a ir presionando cada uno de ellos Como yo ya los presioné Se me marcan O sea, tú cuando vayas a buscarlos Están camuflados Son difíciles de ver Entonces tú vas a ir tocando Tocando Luego cerca de esta zona Por acá Si no estoy mal Hay otro Si en el suelo Justamente acá Se camufla bastante bien Luego tenemos que ir a esta otra isla Donde está el rey mono Para tocar este árbol Que tiene acá Este otro botón Y luego tienes que llegar por acá Cerca de donde está Esta zona Y pues bueno Acá es pichas el último botón En total tienes que presionar 5 botones Pero bueno Una vez presiones todos los botones Tienes que llegar al centro De esta isla Entrar justamente acá Y por acá Se te habrá desbloqueado este hueco Que no puedo entrar wey Espera, espera, espera Que tan difícil es meterte en un hueco ¿Qué clase de sitio es esto? El caso Entramos a esta parte Y aparte que había un cofre Encontramos esta escritura Donde básicamente Como que está diciendo Casi que en resumen O al menos para mí Que hay que traer luz Al desierto Llegas acá y toca la antorcha Luego En teoría Ahí ya la habrás agarrado Luego tendrás que salir Y una vez ya tengas la antorcha Tendrás que ir a la siguiente isla Y en este caso Como decía Allá Dentro De esa cueva Tenemos que ir al desierto O sea Hay en teoría Lo que te están diciendo Es que tienes que llevar Es que tienes que llevar esta luz Que en este caso sería la antorcha Al desierto Y el caso Una vez llegues al desierto Tienes que ir justamente ahí donde atacaron Que es esta casa Es justamente la casa abandonada Que está aquí al ladito de la pirámide Entras Bajas Al fondo Y en este lugar O sea Justamente donde estoy parado En teoría Hay un muro Entonces Tú lo que tienes que hacer Es coger la antorcha Quemar esto O sea Te pegas Le das click Y luego Coges el cáliz Ok Lo tienes que agarrar Entonces Una vez lo tengas ya Como un ítem O sea Que lo tengas acá Que veas que ya lo has agarrado Tendrás que ir a la isla de nieve Y pues bueno Mientras Uno de nuestros compañeros Se quedó AFK Les voy mostrando La nueva habilidad De la magu Y es justamente este Y es Estos puños de magma Que uno lanza Al cielo Que está muy buena Está demasiado buena la habilidad Aquí no cayeron Sobre el barco Solamente porque Porque tenían mouse Apuntando para allá Eso es lo bueno Que se pueden desviar Así que Ahí vuelve a cargar Volvemos a sacar los puños Y en este caso Si tendrían que caer Sobre nosotros Y esa fruta ¿Cuál es? Pero bueno Y ahora si Ya llegamos a la siguiente isla En este caso Es la isla de nieve Como les estaba contando Y en esta isla Tendrás que ir a la cueva Que está justamente aquí al lado Donde puedes conseguir El haki El guepo Toda esa vaina Y tienes que llegar acá Justamente en este punto Donde está cayendo Agua de este hielo Entonces Tú te paras acá Coges el cáliz Y empiezas a recoger El agua que está cayendo Cuando veas Que el cáliz tiene agua Quiere decir que ya está lleno Y puedes continuar Y una vez Ya tienes el cáliz Con agua Tienes que llegar a esta casa Y hablar con este men Que vimos En uno de los episodios anteriores Que por lo visto Era parte Era simplemente parte De toda esta aventura Entonces Lo único que tienes que hacer Es coger el cáliz Decirle que Lo vas a ayudar Y ya Eso es todo Luego te voy a decir Que gracias por todo esto Y que ahora Tenemos que reunirnos Con su hijo Y el hijo de esta persona Se encuentra En la ciudad naranja Justamente Donde está Baggy Pero bueno Una vez llegamos a la ciudad De Baggy Tenemos Tenemos que ir Justamente por acá Donde una vez Creo que también hablamos Con un señor Que es justamente este Que se encuentra Al lado izquierdo de Baggy Y en teoría Este man Es el hijo del otro señor Así que Le damos a hablar Y nos dice Que nos podemos quedar Con estas reliquias Antiguas Como regalo Y literalmente Hasta este punto Me quedé El día de ayer Y por esa misma razón En todo este proceso No me daban Lo que les estaba comentando Porque ya Este pedacito Ya lo completé Aunque Aunque Una vez hablamos Con el hijo De ese otro señor Él nos va a poner La misión De que matemos A un bandido Que en teoría Le robó Buenas cosas importantes Creo que fue dinero Básicamente En el caso Tenemos que ir a matar A este man Para que nos dé Esta reliquia Así que Venimos a esta isla Matamos a este man Que justamente La matamos En el episodio anterior Y pues ya Básicamente Eso es todo Lo matamos Completamos La misión Y ahí si podemos Ir a entregarle el dinero A su hijo Y ya Básicamente Desbloqueamos la reliquia Pero claro Tendrás que volver A hablar con él Para que te den la reliquia Obviamente Una vez tienes la reliquia Tienes que regresar A la isla De los monos Y una vez Regresas a la isla De los monos Tienes que poner esto En un lugar especial Que si Cuando estábamos Activando los botones Me di cuenta Donde era Y es justamente acá O sea Donde presionamos El primer botón Justamente Aquí abajito Entonces Como puedes ver Ni siquiera le di click Solamente toqué esto Se desbloquea Este lugar Hay una sombra Veo una sombra No estoy loco Esta perra está loca Y llegamos a este lugar En teoría Aquí va a aparecer un jefe Que aún no ha aparecido O sea Ya desbloqueamos todo Todo lo que necesitamos Para desbloquear el easter Pero ahora Solamente queda esperar A que aparezca el jefe Así que Esperamos A que aparezca el jefe Y continuamos Aunque Mientras esperamos Voy a matar A algunos macacos Si Pero bueno Después de esperar un rato Ya apareció el jefe Y ellos me están diciendo Que puede que es que el jefe Aparece cada 30 minutos Yo le pongo que entre 20 Más o menos Creo que No esperamos tanto Así que Para que lo tengas en cuenta Y no te me afanes No te me preocupes No te me botes De un edificio Porque no aparece todavía el jefe El caso es que ya apareció el jefe Y vamos a utilizar Una nueva capa No, no, no Es que está muy fea wey Pero bueno Debería utilizarla Pero el caso Es que este es el jefe Que está en este lugar Entonces Este hijo de madre Te va a dar algo especial Que ahorita lo vamos a ver Apenas lo desbloqueemos Pero entonces También el manecheto Ok Ese es el pedo Por eso es que tengo A todas estas personas acá Para que me hagan un poquito De soporte Porque Yo solito Yo solito Creo que la voy a cagar Y claramente Si también tienes de pronto Ayuda de alguien pro O algo así Ten en cuenta Ten en cuenta Que tú tienes que dar Por lo menos El último golpe O sea Que te registre Que tú fuiste el que lo mataste No que el que lo mató Fueron los otros Porque si fue así Si fue así Pues valiste chorizo Perdiste la oportunidad De obtener el ítem Entonces Ya lo maté Y en teoría Me tendría que dar el ítem Ítem que no tengo Pero bueno Básicamente te tiene que dar Una nueva katana O simplemente Otro tipo de espada Básicamente la que él tenía Pero por lo que me están diciendo Como que esta no es la espada La verdad ni me acuerdo Que espada era la que tenía Así que paila Igualmente voy a revisar La grabación Y ver bien Si es que estar a mi anterior katana O la que me tenían que dar Era otra Pero en teoría Me la tenían que dar A la primera Así que Si no me la dieron a la primera Es que de pronto Tiene un chance Del 50% Puede que sí Puede que no Donde las probabilidades Están más altas Donde hay una buena probabilidad Que te salga Pero no es segura Así que Como tal Este es el secreto Este es el easter egg Easter egg Que me gustó un montón Porque te hace ir Por todas las islas O bueno No todas Pero te hace hacer Varias cosas Bastante interesantes Y pues por lo que me dicen Hay más easter eggs Como estos Y pues Aquí lo único que ya queda Es volver a enfrentar al jefe O sea Ya aquí tenemos el tiempo Que es más o menos Como 30 minutos 20 minutos Para que vuelva a aparecer Ahorita Volvemos a venir acá Y muy seguramente Ahí sí Obtenga la Yoru Que creo que es como se llama La espada Aunque Si tienes interés De saber Cómo es que funciona la espada Porque ahorita me va a tomar Un poquito Pues para obtenerla Igualmente para el siguiente episodio De Bloxfruits Puede que ya Veamos la espada En nuestro personaje Pero en este caso Esta la Yoru Ok Esta es la espada Ok Si es otra la espada Y estas son las habilidades Entonces Nos va a empezar a mostrar Las habilidades Cuáles son Ok Creo que voy a alejar La cámara mejor Para que se vea mucho mejor Esos son los golpes básicos Y por lo visto Creo que entonces Tienes solamente Esas dos habilidades Pero son mucho mejor Que las que tengo ahorita Que son solamente Esto y esto Ok O sea Son por lo menos Más grandes Y de mayor alcance Pero de igual forma Solamente son dos ataques Entonces Espero que les haya gustado el video Si es que no sabían De este truco Easter Egg Lo que sea wey Que me gustó bastante Porque Te ayuda básicamente A mejorar tu personaje En el primer mar Donde vas a estar estancado Por un buen tiempo Pero bueno Espero que les haya gustado el video Todo lo que hicimos El día de hoy Ya ahí vamos leveando De poco a poco Y pues bueno No siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego